Muy buenas tardes, siete de la tarde en punto en la República Argentina y aquí estamos en este jueves 12 de abril para poner en marcha 60 minutos de información deportiva junto a mi amigo y colega Esteban Pablo Paruel que sigue con frío, ha tenido una semana muy friolenta, por eso se va a ir al calor dentro de poco. ¿Cómo estás Martín? Buenas tardes a toda nuestra patria deportiva y es verdad, yo siempre estoy así, siempre de la misma manera. Yo no aguantaba 30 minutos con la luz y ahora tengo que aguantar 60 y usted tiene frío. No, pero es una realidad porque si se me enfría la garganta, después empiezo a toser, después la voz... Mañas de relator, mañas de relator de básquet. Claro, tal cual. Bueno, aquí estamos, hoy para proponerle el único día de la semana en la que no vamos a tener físicamente un invitado en los estudios de la televisión pública afoguina en el Canal 11 de Ushuaia, pero tenemos algunas sorpresas. Me da la sensación a mí Esteban, pero estamos a las puertas de otro gran fin de semana en materia competitiva, ¿no? Así es, ya se puso en marcha de lleno todo el calendario deportivo de la Tierra del Fuego, se vienen días importantes, no hay más de, a ver, 12 actividades tendremos en el fin de semana, no hay menos de una decena de actividades que se verán reflejadas a lo largo de todo el fin de semana, se vienen acciones importantes para el rugby, tiene la continuidad el motociclismo, el deporte motor no solo tiene a las motos dentro del próximo calendario, la vela fueguina también tendrá su continuidad este fin de semana. Siempre y cuando acompañe el tiempo, porque es lo que pasa con este deporte náutico, ¿no? Claro, condicionado obviamente a las condiciones climáticas reinantes en el día de la prueba, va a ser el próximo domingo esto. Tendremos fútbol, habrá futsal por dos en el caso del futsal AFA y el futsal CAF. El básquet que seguirá su marcha, ¿no? El básquet provincial ya está lanzado. Claro, tenemos la continuidad y ya la confirmación de la nueva fecha de básquet de la Federación de Básquet de Tierra del Fuego. En la jornada de ayer ya se ha dado a conocer esto también desde la federación. Son muchas las actividades que se vienen, lo tendremos obviamente todo en detalles, el día viernes, mañana con la agenda deportiva. Así es, y arrancamos este ciclo, esta nueva temporada, la tercera de TVP Deportes, con la presencia en el piso del profesor Lucas Doffo, el referente del atletismo que nos contaba algo de lo que va a pasar el próximo fin de semana con la primera fecha del circuito patagónico, pero también nos contaba esta capacitación para juez de atletismo que se está realizando. Ya está en su recta final. Falta una jornada. Hablamos con justamente la capacitadora Vergara. Esto nos dijo. Es una capacitación para formar jueces de atletismo de la Confederación Argentina de Atletismo y que, bueno, esperemos que tenga ciertos resultados porque es necesario que Tierra del Fuego tenga jueces de atletismo, ya que cuando se van a Araucanía, a los EPA y demás, nunca pueden ser representados en esa disciplina que, por otra parte, por el reglamento interno de los jueces, es obligatorio. Y después, para los torneos que se vuelva una rutina, esto que va a ser el sábado y el domingo, que va a ser un torneo que van a organizar acá en Ushuaia, para que también los jueces se encuentren actualizados en cuanto a todo lo que es la fiscalización y demás, y que puedan participar de la fiscalización. Y, bueno, los tantos atletas como dirigentes y demás, es importante además que el conocimiento del reglamento. Para algunos es actualización, para otros están dando sus primeros pasos y recién están conociendo el reglamento, lo que es el reglamento de atletismo. Estuve en Tierra del Fuego hace unos cuantos años, ya perdí 8 o 9 también para dar un curso, pero es como que al no tener una secuencia de torneos y demás, es como que se ha perdido eso. Y, bueno, me encontré con gente que tiene ganas de trabajar, me encontré que el atletismo, yo los veo porque dirijo a veces la Araucanía, los EPA y demás, y los veo que hace unos cuantos años participando en Tierra del Fuego, es como si fuera lo último que hay, que tenía muy poca participación y muy pocos resultados, sobre todo. Ya el año pasado o el anterior que yo dirigí los EPA de Enrío Gallego, vi que los resultados habían cambiado por completo, tuvieron una actuación muy buena, y a nivel de Araucanía igual se han superado muchísimo en el atletismo, y supongo que eso es un trabajo en conjunto de dirigentes y de entrenadores y profesores, y bueno, y acá estoy yo para aportar el granito de arena para que el atletismo se supere día a día acá en esta provincia también. ¿Va a haber una parte práctica también con los chicos en pista? Sí, exactamente. Todo esto es la parte teórica, que es un poco, digamos, más monótona, ¿no? Porque es así que la práctica, sí, para ser juez de atletismo, además de aprobar el examen, que va a ser una evaluación escrita, que vamos a tomar el viernes, tienen que hacer prácticas, ¿no? Tienen que hacer torneos prácticos, en los cuales los primeros van a ser las tres jornadas, dos del sábado y una del domingo, que se va a hacer durante este fin de semana acá en Ushuaia. Una de las actividades que marcó el cierre de un hito, me parece a mí, que es la Liga Municipal Infantil, fue, bueno, muy pero muy interesante y que deja en pie y corona algo que se estaba pidiendo a gritos, ¿no? Que los pibes tengan una liga que los contenga y que inclusive visiten algunos barrios de la ciudad como estos que estamos viendo, ¿no? Sí, fue muy congregada la acción deportiva, cada una de las canchas estuvieron centradas con toda la actividad deportiva, masiva actividad, fue la convocatoria realizada desde el Instituto Municipal del Deporte con esta nueva Liga Municipal de Fútbol y han congregado a todos los integrantes del fútbol infantil. Casi 700 jugadores. Claro, más de 500 han pasado por este ciclo y según las categorías y no solo se ha limitado a la rama masculina, sino también le dieron lugar a las chicas y a las jóvenes. Que jugaron en categoría libre. Claro, ellas tuvieron la posibilidad de tener la categoría libre. En cambio, desde las formativas, desde la rama masculina se hizo un segmento de sub-7, sub-9 también como para darle un poquitito de continuidad. Sub-11 y sub-13. Sub-11 y sub-13 fueron en los cuatro segmentos competitivos. Hubo partidos en el playón, como vimos ahí. Y la canchita de Cocol. En la Cocol, también utilizando el césped sintético de la Hugo Lumbreras. A lo ancho, para las mujeres. Claro, allí se desarrolló la actividad de la rama femenina. Algo muy positivo, si se quiere, Martín, porque no solo tuvieron la posibilidad de juntarse, de congregarse en torno a la pelota, sino también de brindar por intermedio del juego los conceptos básicos del deporte, formar a los pibes, que ese fue el objetivo primordial, ese fue, si se quiere, el principal puntal de esta liga municipal que se desarrolló a lo largo de toda nuestra ciudad, porque fue abarcando diferentes sectores, y vos bien lo indicabas, ¿no? Se metió en los barrios y de esa manera pudo abrazar a todos los pibes de la ciudad. Así es, en lo que tiene que ver con las cuatro categorías que le decíamos del fútbol infantil de los pibes, fueron siete fechas las que se desarrollaron. Se utilizó justamente, estábamos viendo el playón, esta cancha específicamente... El playón ubicado acá, cerca del canal. Muy cerca, y ¿sabés qué? Se va a venir el receso invernal lógico, y cuando se vuelva, porque este era el torneo de apertura, se va a realizar el clausura, y se va a trabajar desde el Instituto Municipal del Deporte y los entes municipales para poder volver a poner en competencia al sintético del Choconcito, la canchita que hay en el Choconcito. Sí, que ha sido utilizado años atrás también para diferentes propuestas barriales, para diferentes propuestas recreativas, y sin duda que al darse este exitoso paso de la Liga Municipal, la continuidad está garantizada luego del invierno, y también empiezan a pensar en plasmarlo en otras disciplinas deportivas, ¿no? Sumarlo, antes se realizó la actividad del básquet, vos lo recordarás, Martín, la Liga Municipal de Básquet, que no solo tenía las categorías formativas, sino que reunía a los equipos de primera división, que después fueron volcados, desde luego, al torneo de la Federación de Básquet de Tierra del Fuego. Seguramente se arme algo similar en distintos deportes, la prueba piloto ha salido de la mejor forma, vos bien lo indicabas, más de 600 chicos se han presentado justamente en esta Liga. Sí, a nosotros, por una cuestión de formación y de pensamiento, no nos gusta mucho cuando se habla de fútbol infantil, es decir, quiénes fueron los campeones. En realidad lo que no nos gusta son los resultados de los partidos, cuando hay mucha diferencia. Bueno, le cuento, porque los chicos, quienes saben, en Sub 7, AEP, el equipo de la Asociación del Empleo Público, fue el ganador, en Sub 9 Comercio, en Sub 11 el CAEF, y en Sub 13 Udgra. Salvo Comercio, son todas siglas el resto, ¿no? Es verdad. Tanto AEP como CAEF como Udgra, estuviste en la premiación en Cancha 4, y tenés voces de protagonistas, ¿no? Tenemos las voces de los protagonistas, vamos a ir por partes, vamos a escuchar primero al referente de esta Liga Municipal de Fútbol, al profe Gentilo, un poco el mentor de lo que se ha desarrollado justamente aquí en Ushuaia. En este momento vivo un momento de regocijo, de emoción, de alegría, porque no solo lo pudimos iniciar, sino también finalizar, premiar y disfrutar. Así que estamos muy contentos, Esteban. Esto se iniciaba con un cuadrangular y pasaron 15 equipos de inscripto, y bueno, hubo que agrandar todo el equipo de trabajo. Por momentos me sentía sobrepasado, así que agradecer al Instituto Municipal del Deporte, agradecer a todos los profesores que me acompañaron, y estoy muy feliz. Tenemos proyectado para fin de septiembre, primeros días de octubre, a más tardar, estar iniciando sería la parte clausura del año, organizar otro torneo de similares características, y si está posible que se incorporen todos los clubes. Esto acá fue totalmente gratuito, no hay que pagar inscripción, nada. Lo que queremos a mí como amante de este deporte, que se juega afuera, hay que tener las canchas llenas, y que cuando uno recorre la calle Maipú, desde el Instituto Municipal hasta la Rotonda, ver que están todas las canchas a pleno. Eso a mí me da felicidad. La verdad que es agradecer a todos los que han participado, porque hicieron posible esto, y culminarlo de esta manera hoy, acá en la cancha 4, con el estadio lleno, te llena de orgullo. Mi nombre es Ezequiel Gentilo, soy director técnico de fútbol nacional, soy de Ushuaia, quería expresar este saludo para la Televisión Pública Fueguina, un saludo grande a toda la provincia, y sigan colaborando de esta manera, como lo hacen en el deporte, en todas las disciplinas en la provincia. Muchísimas gracias. Un fenómeno, el Profe Gentilo, que ha estado... ¿El Profe Gentilo tiene pasado en Rosario Central? Claro, que ha estado justamente en las inferiores de Rosario Central, formando jugadores allí. Yo digo para que se le hinche el pecho a nuestro director, ¿no? Claro. El pollo vela. Y como jugador ha pasado por Rosario Central, también por Independiente, entre otros equipos, ahora brindando sus conceptos aquí, en el Fin del Mundo, con esta propuesta de la Liga Municipal, también lo hizo formando parte del cuerpo técnico de Pade y de Araucanía, Martín. Llega el momento de escuchar la palabra del vicepresidente, del Instituto Municipal del Deporte, Guillermo Eldesnu Navarro, que habló también con TVP Deportes, en el momento de la premiación. Más que contento, no solamente con el cierre de esta liga, sino con el desarrollo, donde más de 500 chicos y chicas de la ciudad pudieron disfrutar de jugar al fútbol al aire libre. Así que, la verdad que felices con el gran acompañamiento que tuvimos por parte de los papás durante toda la liga, cuando había lluvia, cuando había viento, cuando había sol. Continuamente los padres compartieron este momento con los chicos, el acompañamiento que hemos tenido de los profes, así que, la verdad que estamos más que contentos. Hemos desarrollado una liga que queremos sostener en el tiempo para que nuestros chicos, dentro de 3 o 4 años, vayan con un rodaje distinto a lo que se paga de Araucanía y a todos los encuentros que representen a la provincia. Ya nos ponemos a trabajar para continuar con esta liga en el mes de septiembre, queremos replicar esto también en otras disciplinas, que creemos que la municipalidad tiene que estar presente, donde por ahí algunas federaciones no lo están, desde el municipio queremos darles el puntapié inicial para que una vez que esto comience a rodar, ya la federación se haga cargo de esta liga. Vamos a tener un espacio nuevo para poder desarrollar, seguir desarrollando esta liga, que es la cancha de fútbol del Choconcito, donde se le va a poner en los próximos días césped sintético, eso va a posibilitar que podamos abarcar otro sector de la ciudad y mayor cantidad de chicos puedan participar de esta liga. Lo adelantaba yo y lo decía Guillermo Navarro, lo del Choconcito que se va a trabajar seguramente en el césped sintético que está un poco detenido. Y garantizada la continuidad también. Así es, se viene el clausura. Pero es el momento de hablar un poquito de redes. Hoy me ganó mi amigo Pontuzzi, ya tiene el programa de ayer y todavía yo no lo he compartido, así que debo decir que estoy un poco en deuda con él. Soy el que lo molesto todo el tiempo. Empieza a salir TVP Deportes con un solo conductor. Ya me lo echó en cara, me molestás desde temprano y ahora que está subido no lo compartís. Tiene razón. Vamos a las redes. Bueno, está en deuda Martín Pérez entonces, arroba TVP Deportes para buscar los contenidos de TVP en lo que es la red social del pajarito TVP Deportes. A buscarnos también, a dejarnos su mensaje en Facebook, en las vías de comunicación que tenemos justamente entre ustedes y nosotros, también, donde quiera que estés, nos podés seguir, www.canalonzuisuaya.com.ar Primera pausa, ya venimos y tenemos una sorpresa.